Las instituciones de la Comisión Interinstitucional presentes en esta reunión resuelven 1. Respaldar institucionalmente las acciones llevadas a cabo por los técnicos de la Comisión Interinstitucional y por nuestros representantes institucionales en la reunión realizada el lunes 15 de agosto donde finalmente han podido presentar los argumentos técnicos de nuestra propuesta que sostiene que el censo se puede y se debe realizar el año 2023 2. Exigir al Gobierno Nacional que de acuerdo con lo concertado hasta el día 26 de agosto nos deben hacer llegar la información oficial completa, fundamentada y desagregada de su propuesta presentada en la mesa técnica del 15 de agosto con el objeto de complementar el estudio de la Comisión Técnica Interinstitucional 3. Repudiar la actitud del Gobierno Nacional de generar informaciones malintencionadas a la población buscando enfrentarnos a los bolivianos y quebrar la unidad de esta Comisión expresando a través de sus voceros que la fecha del censo está cerrada para el año 2024 al mismo tiempo exigimos que se respete lo acordado en el acta firmada en Santa Cruz en la reunión del 15 de agosto donde el cronograma para establecer la fecha del censo se definirá a partir de los resultados de las mesas de trabajo tomando como referente los trabajos propuestos por la universidad nosotros vamos a seguir defendiendo que el censo técnicamente se deba realizar el año 2023 4. Exigir al Gobierno Nacional la instalación inmediata de las mesas de trabajo acordadas las mismas que deberán concluir hasta el 3 de septiembre de forma impostergable sobre la base de la propuesta presentada por la Comisión Técnica Interinstitucional y en ese marco la abrogación del Decreto Supremo 4760 estableciendo el año 2023 para la realización del censo 5. Encomendar a la Comisión Técnica Interinstitucional elaborar un cronograma para continuar el proceso de socialización de nuestra propuesta presentada el pasado 15 de agosto a través de una campaña informativa departamental y nacional tarea que deberá realizarse hasta fines de agosto y mantenerse de manera continua hasta lograr nuestro objetivo que el censo se realice el año 2023 Sexto coordinar institucionalmente el apoyo a todos los ciudadanos que cumpliendo con su deber de defender los intereses de Santa Cruz y del país en la lucha por un censo portudo y transparente el 2023 hoy están probados de libertad o con arrestos domiciliarios Siete Santa Cruz se mantiene en estado de emergencia velando por el cumplimiento de las determinaciones del acta del 15 de agosto y de lo determinado en esa reunión en caso de que el gobierno nacional mantenga su discurso de confrontación y no cumpla con los compromisos firmados y los plazos establecidos en la presente acta se tomarán inmediatamente las medidas de presión que sean necesarias en virtud del mandato de la dos cumbre realizadas toda información contraria a esta resolución es palaz y tendenciosa es dada en la universidad autónoma Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la sierra a los 17 días del mes de agosto del año 2022 en señal de conformidad y compromiso firman los representantes de las diferentes instituciones asistentes a esta reunión Juan de la ciudad y contribuir